Bien, del Club Gimnasia de Esgrimo vamos a hablar ahora de una noticia que tiene que ver mucho con los mendocinos porque el arzobispo de nuestra provincia, don señor Marcelo Colombo, ha sido electo entre sus pares como el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, un altísimo cargo de la Iglesia Católica en toda la República Argentina. ¿Cómo le va, padre Colombo? Buenas noches, bienvenido, gracias por su tiempo. Buenas noches, mucho gusto de escucharlos. Encantado de poderme comunicar con usted y de tenerlo aquí en nuestra edición central. Es una enorme responsabilidad que le han conferido sus pares, precisamente. Usted sabe, yo voy por ahí a pecar de un equívoco. Es como un papa, pero a la Argentina, porque son todos sus pares los que lo ungen como el referente de la Iglesia Argentina. Con una diferencia, que es por tres años nomás. Sí, claro. Y además, con muchos requisitos de trabajo desde la propia diócesis, ¿no? Este es un trabajo más de coordinación que busca animar los espacios comunes de la Iglesia en la Argentina. Padre, ¿cómo cree que va a resultar su mandato al frente de la Iglesia Argentina y en esta relación con un gobierno muy particular respecto de las formas y respecto de lo que se venía viendo en la política argentina? Disruptiva en algunos sectores, cuestionadora crónica en otros, violenta respecto de algunas palabras. Bueno, evidentemente hay un tiempo de mucho cambio en la forma de comunicarnos. A veces podemos tener frontalidad, otras transparencia, espontaneidad. A veces podemos ser intransigentes y duros. Hay una época que se está dando, hay un tiempo en el cual se está dando una transformación de la comunicación. Pero, naturalmente, preferiríamos no solo una cuestión de respeto humano, sino también de consideración de todas las personas con las que establecemos el diálogo, ¿no? ¿Usted se ha tomado contacto ya con el presidente Miley a partir de la unción como responsable de la conferencia Epicopala Argentina de ayer a hoy? No, imagino que el presidente tiene actividades muy importantes para desarrollar en su agenda, pero ciertamente sí quien lo secunda en el área de culto. El secretario de culto me ha llamado, me ha saludado, ha sido muy amable e incluso hemos quedado en encontrarnos próximamente. ¿Cuál es el gran desafío que usted tiene en su gestión llevando adelante a la Iglesia Católica en un marco en donde las consecuencias económicas y sociales hoy no se enfrenta a la mitad de la población en la Argentina bajo la línea de pobreza? ¿Cuál es el rol de estas nuevas formas de comunicar y esta Iglesia que usted representa a partir de ayer? Mire, yo lo sintetizaría en tres palabras que son aspectos nuestros, institucionales de la Iglesia, pero con consecuencias en la vida social. En primer lugar, la misión. La Iglesia anuncia a Jesucristo y quiere hacerse presente con un anuncio que transforme la vida de la gente. Jesucristo vino para darnos vida y queremos eso, comunicarlo a nuestra población y queremos que eso sea un mensaje que entusiasme y aliente sobre todo a los que están desesperanzados. El segundo punto tiene que ver con una realidad de la Iglesia que es el encontrarnos, dialogar, discutir lo que llamamos la sinodalidad. Que tiene una dimensión profética para la sociedad porque en una sociedad que se habla a gritos y que busca cómo dejar offside al contrario, la Iglesia procura en este camino de sinodalidad que todas las voces se involucren en la búsqueda de consensos. Y el tercer punto tiene que ver con las regiones. A nosotros, los obispos de la nueva Comisión Ejecutiva, se nos ha pedido tener en cuenta lo que significa la vida de las regiones que integran la Iglesia en la Argentina. Y esto también es profético y tiene un mensaje para la sociedad en la Argentina porque el país tiene diversas realidades y todas necesitan ser atendidas en su especificidad. La última pregunta, Colombo, y sin llevarlo a un terreno personal, no es mi intención, pero si usted ha sido suficientemente claro respecto de la posición que asume como referente de la Iglesia Católica Argentina respecto de la inclusión social, respecto de la observación permanente de la carencia de un montón de personas que integran la sociedad actual de Mendoza y la República Argentina y enfrente un modelo en donde pareciera ser que las cosas van por otro carril, al menos en esta primera etapa del gobierno. Y la Iglesia ha sido muy importante en la historia de Argentina. ¿Desde qué lugar usted observa este próximo tiempo que viene? Bueno, nosotros en realidad buscamos siempre el diálogo y buscamos acercar nuestra visión para ayudar. Evidentemente, la economía cierra cuando cierra la vida de la gente en el sentido que la gente está incluida y está considerada. Economía que esté fructífera, que esté en buenos términos, sin la gente adentro, es una economía de números, pero no de la realidad. Entonces, ojalá se puedan dar los pasos para que en este camino de ordenamiento de la economía nacional, de lo que significa la vida económica de nuestro pueblo, la gente no se quede afuera. Al contrario, que puedan ser incluidos siempre y tenidos en cuenta primordialmente. Monseñor Colombo, gracias. Buenas noches y felicitaciones por el cargo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Muchas veces cuando voy a las casas de familias amigas está prendido el noticiero. Así que seguro me estarán mirando tantos amigos a los que abrazo desde Buenos Aires. Está trasladado el mensaje. Gracias, padre. Hasta pronto.